Más te miro, más te quiero Y entre más te quiero, más te amo Entre más te amo, más te sueño Y entre más te sueño, más te extraño Eres tu parte de mí, chiquilla La razón por la que vivo y muero Porque tú le das vida, mi vida Por eso y por más yo a ti te quiero Y entre más te miro, más me gusta Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me gusta tu cuerpo hermoso Y ya cuánto te me antojas Espero que tú a mí me comprendas Lo mucho que yo a ti te quiero Que cuando no estás aquí a mi lado Sin tus besos y caricias yo me muero Eres tu parte de mí, chiquilla La razón por la que vivo y muero Porque tú le das vida, mi vida Por eso y por mucho más yo a ti te quiero Y entre más te miro, más me gusta Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me gusta tu cuerpo hermoso Y ya cuánto te me antojas Me gusta tu cuerpo hermoso Y ya cuánto te me antojas Y ya cuánto te quiero